Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez y mi pobreza Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez y mi pobreza Es la esperanza ciega Que tengo en su misericordia Es la esperanza ciega Que tengo en tu misericordia Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez y mi pobreza Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez y mi pobreza Y es la esperanza ciega Que tengo en su misericordia Es la esperanza ciega Que tengo en su misericordia Es la esperanza ciega Es la esperanza ciega Que tengo en su misericordia Que tengo en su misericordia Que tengo en su misericordia